¿Venís a conocer al vecino nuevo? No veo el regalo. ¡No he olvidado lo de mi bandera! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Tengo que correr! ¡Más! ¡Mucho más! ¡Las esposas me hacen ir muy lenta! ¿Quién es este tío? ¡Mucho más! ¡Mucho más! ¡Pero tengo que intentarlo! Sé que algunos es platanecerá que es la quinta, pero me importa un pimiento que parezca la pera. Desde mi punto de uva hasta una manzana podrida tiene algo de dulce en su interior. ¡Naranja de la china! ¡Wander te va a hacer papilla! Lo siento, lo tengo que intentar. ¡Hola! ¡Qué alegría! Los amigos me llaman Wander y ella es Silvia. ¡Sé bienvenido a esta galaxia! Esperamos que aceptes esta humilde muestra de amistad Quizá me he pasado de formal ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué hay? ¡Ey! ¿Cómo te va? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! No, menos formal Menos formal ¿Qué pasa? ¡Un saludo! ¡Hola! ¿Qué hay? ¡Toc, toc! ¿Quiénes soy yo? ¡Hola! Venimos en South the Pad ¡Colega! ¡Qué pasada, tío! ¡Me encanta este sitio! ¡Cesto de frutas! ¡Y esto es para ti! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Lo siento mucho! ¡No! Silvia, me parece que nuestro amigo nuevo no es muy simpático ¿Tú crees? ¡Esto va a requerir la artillería pesada! ¡Wander, por favor! ¡No! ¡Eso no! Muy buenas como estamos Así te alimentamos Con moras y bananas ¡Hasta ahí nos quedaré! ¡Wander! ¡Y tu amigo espero ser! ¡Gracias! ¡Pan de realized que nuestras hazyl las gameplays ¡Mas a la vez! ¡A En el higher! ¡Las habitaciones es ¿Hasta el oído! ¡Mario possibilities! vamos a writers! ¡Las habitaciones es realizing que está pasando la realidad! ¡Mario! ¡Las habitaciones es para poder! ¡Yaster!